Tijuana, Baja California, El Universal. Guión Las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, G, en Tijuana fueron atacadas a balazos durante la madrugada de este jueves por un grupo de hombres que aún no han sido identificados y que tampoco fueron detenidos. Almohadilla Policía Cabalea en edificio de la G ubicado en la Vía Rápida Poniente, en zona Río Almohadilla Tijuana leer not htps2.com.com.com.com.com.com.com, El Sol de Tijuana, arroba El Sol de Tijuana 1, 20 de septiembre de 2018 de acuerdo. Con información preliminar, los agresores iban a bordo de un vehículo cuando pasaron frente a las oficinas de las unidades de homicidios y de personas no localizadas, sobre una de las principales realidades del municipio. Apenas habían pasado los primeros minutos de este jueves, cuando los sujetos abrieron fuego en dirección de las instalaciones de seguridad, aunque nadie resultó lesionado. Inmediatamente se reportó el incidente al número de urgencias desde donde se solicitó apoyo al resto de las corporaciones. En el reporte se precisó que eran dos los vehículos involucrados desde donde realizaron detonaciones con arma larga al edificio que comparten la dirección de servicios periciales y la unidad de investigación de homicidios, dependientes de la subprocuraduría de zona. Los daños en la infraestructura no pasaron de las ventanas, sin embargo en el sitio fueron hallados casquillos percutidos. LAG emitió un comunicado de prensa en el que informó que abrió una investigación para hallar con el paradero e identificación de los agresores. LAG trabaja con peritos expertos y con agentes ministeriales de campo, para fortalecer la investigación. El ataque, se recibe como una amenaza a la paz y tranquilidad de los tijuanenses, y por el resultado del trabajo de la G para combatir la criminalidad en el estado, y en Tijuana en particular, refirió en el comunicado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, S.P., de enero a agosto de 2018, han sido asesinadas 1.664 personas solamente en Tijuana, cuando en 2017, el número fue ligeramente mayor con 1.781 víctimas. La unidad de inteligencia de la misma dependencia estatal tiene detectada la operación de tres cárteles en Baja California, el de Tijuana, Jalisco y Sinaloa, los cuales se disputan el control por el tráfico y distribución de la droga, tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos. No se trata del primer ataque directo hacia una autoridad, en julio pasado, un dron dejó caer dos granadas frente a la casa del Secretario de Seguridad Pública del Estado, S.P., en Baja California, Gerardo Manuel Sosa Olachea, situada sobre la carretera hacia Ensenada, en Tecate. ¡Gracias!